Por tanto, no se puede comparar a ninguna situación anterior. Y sí es cierto que en la negociación está entregar Navarra, por supuesto que sí. Otra cosa es que se consolide esa anexión en esta legislatura o no. Pero lo que está claro es que si se produce esta abstención, que se va a producir lo más seguro, tanto de Izquerra como de H. Bildu, para que gobierne Sánchez, porque ya han comentado estos dos partidos que han pactado estratégicamente y que se van a abstener los dos, ¿para qué? Para que no se vean los medios de comunicación la negociación entre el PSOE y Bildu. Entonces, por ese motivo, han pactado que en los medios de comunicación salgan las negociaciones del PSOE y Izquerra, que tampoco hay mucha diferencia, no son netarras, pero prácticamente se llevan poco. Y esa es la estrategia que han pactado Izquerra con Bildu. El caso es que se van a abstener los dos, posiblemente, para que sea investido Sánchez. Y en Navarra, pues prácticamente pasa lo mismo. Se va a abstener Bildu para que el PSOE pueda gobernar, el PSN, pueda gobernar Navarra. ¿Se ha demostrado qué? Pues evidentemente otra falsedad, como históricamente, pues otra falsedad por parte, en este caso, de Sánchez, que está intentando dar una imagen ante los medios de comunicación y ante la sociedad española, trasladando la presión a Ciudadanos, y en menor medida al PP, para que le hubieran ofrecido un acuerdo programático de gobierno y se hubieran abstenido. Bien, yo estoy a favor de que se lo hubieran propuesto, es decir, yo estoy a favor de que Ciudadanos le hubiera propuesto un acuerdo programático, por ejemplo, Ciudadanos, que para mí es el que se lo hubiera tenido que ofrecer, a Sánchez, pero simplemente para ver si Sánchez lo firmaba o no. Y que se demuestre ante los ciudadanos que Sánchez, lo más seguro es que no lo firmara. Y aquí se está demostrando, evidentemente, que Sánchez solo tenía un objetivo y no era que se abstuviera Ciudadanos, sino pactar con el independentismo. Este es el objetivo desde el principio.